El actor mexicano Gael García Bernal, que presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, las películas Museo y Acusada, reconoció en una entrevista que la amistad es un factor importante a la hora de elegir los proyectos en los que trabaja. Museo, dirigida por el realizador Alonso Ruiz Palacios, y que es la primera película en español producida por YouTube, narra la historia de dos amigos que deciden robar el Museo Nacional de Antropología de México en 1985. García Bernal admite, durante una entrevista en el marco del TIFF que aceptó participar en el film incluso antes de que Ruiz Palacios tuviese un guión que enseñarle. Me invita a Alonso y en un momento en el que todavía no existía guión. Hablamos de la película como tres años antes de que la filmáramos, explico. Y desde el momento en que lo hablamos, estaba convencido porque me encanta lo que Ruiz Palacios hace. Sabía que íbamos a disfrutar mucho trabajando juntos, que yo iba a disfrutar mucho trabajando con él. Continuó. Así que le dije que sí y me dijo no, léete el guión y yo le dije bueno, pero tú sabes que ya casi que sí, antes de leer el guión yo ya estoy convencido, añadió con una sonrisa. García Bernal reconoció que la amistad es un factor importante a la hora de elegir los proyectos en los que se involucra. Creo que el indio Fernández dijo que yo hago cine para viajar y hacer amigos. Lo de hacer amigos se me hace que es una cosa que sí entiendo bastante bien. Y viajar también obviamente, declaró. Pero si quisiera viajar haría otras cosas también. Pero hacer amigos es fantástico, el cine es muy bueno para hacer amistades profundas. Hacer películas es un acto de fe, y se vive un momento muy intenso con esas personas, explicó el actor nacido hace 39 años en la ciudad mexicana de Guadalajara. Porque a final de cuentas, la película, ¿qué importa si existe o no? No tiene ninguna importancia empírica, es la importancia que uno le dé. Creo que de forma grupal todos actuamos en ese ritual. Todos trabajamos en ese misterio y es ahí donde nos hermanamos, continúa explicando. Y es ahí donde pueden pasar los años, y las amistades siguen intactas como si fuéramos primo hermanos todos. Es muy bonito trabajar en el cine y hacer estas amistades, concluyó.García Bernal dijo que Museo, en la que también participan los actores Leonardo Ortiz Gris, Alfredo Castro y Lisa Owen. Es una película que está muy bien, que trata de unos temas interesantes que me interesan mucho, temas sociológicos, temas nunca mejor dicho antropológicos. Es una gran película, una película que está bien hecha, que tiene una historia muy divertida, y a la vez muy reflexiva que creo que puede abrir una beta de discusión interesante, dijo. Sobre México, el actor considera que tras la elección de Andrés Manuel López Obrador, vive un momento interesante. Hay una esperanza de que haya esperanza. Venimos de épocas muy convulsas y de múltiples y múltiples casos, y cosas que deberían de ser suficientes para nosotros bajarnos del barco, y decir que la vida no tiene sentido, este concepto de país no tiene sentido, comentó. Pero ahí está también la resiliencia, y la fuerza de un país con esa identidad tan interesante como la tiene México, en la que seguimos adelante y nos ayudamos mucho. Y así, como suceden esas tragedias, suceden cosas increíbles, hermosas, nacen puntos de vista interesantísimos. Y es mi colmena creativa. Y en el mundo encontraré una persona con la que tenga tantas referencias en común, y empatía artística como la que tengo con Alfonso Cuarono Ruiz Palacios, reflexiona. El actor terminó explicando que es esa relación lo que le mantiene tan cerca de México a pesar de su éxito internacional. Quiero poder volar con la libertad que me da en lugar de donde vengo. Y por lugar me refiero incluso hasta el seno materno. Ese lugar de donde vengo no lo puedo negar, sería un desperdicio, declaró. Irme por una ruta que otros ya trazaron, irse a hacer la ruta clásica, la establecida. Por eso se siente divertido y por eso también me gusta trabajar en México porque puedo hacer lo que quiera. Concluyo.Más noticias en MSN y así fue el increíble, y divertido doblaje de Gael García para Coco. ¿Video de quién? Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente video Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump La mandataria intercambió un cordial saludo con sus homólogos de O.A. ¿Quién? Justin lloró por Selena tras estar comprometido. La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de O.A. ¿Quién? Megan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Cómo ha conseguido la duquesa de sus ex hablar con toque británico en tiempo récord? En un cancelar configuración desactivado HD HQSD lo Así fue el increíble, y divertido doblaje de Gael García para Coco Así fue el increíble, y divertido doblaje de Gael García para Coco ¿Quién? Ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir correo ¿Quién? Mirar próximamente video Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump ¿Quién? Una 49, Justin lloró por Selena tras estar comprometido. ¿Quién? 2.25 Megan y otras celebridades que han fingido su acento ¿Quién? Una 56 exclusiva Behind The Sins con Selena Gómez ¿Quién? 0.30 Behind The Sins con Selena Gómez Y Cogut Falbarra Winter 2018 ¿Quién? 0.33 Los errores de Megan como Miembro de la realeza ¿Quién? Una 45 Se suicida Santiago Galindo Famoso productor de Televisa ¿Quién? 0.11 Alexis Ayala agradece cariño de sus fans ¿Quién? 0.29 Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias ¿Quién? Una 24 Eiza González y Josuamel se dejan ver en primer compromiso social ¿Quién? 0.43 ¿Es Alei Baldwin el verdadero amor de Justin? ¿Quién? Una 21 El look de Megan para el bautizo del príncipe Luis ¿Quién? 2.15 Paulina Rubio vive penoso momento en concierto Ídolos 2.0 ¿Quién? Una 46 ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? ¿Quién? 3.10 El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis ¿Quién? Una 13 Siguiente